cuando comienza a defender a su propio pueblo. Al final, Chiquillos, Lautaro fue capturado por españoles y en venganza fue atravesado por una lanza, Chiquillos, y donde le dan muerte el día 30 de abril de 1557. Ahí muere, fue atacado por sorpresa por estos españoles. Entonces aquí yo les traje unas fotitos para que las puedan ver. Miren el Toque Lautaro, personaje autóctono de nuestro proceso de la historia de Chile. También aparecen, muchachos, no menos importante la guerra de Arauco. Miren, pasa a ser súper importante porque aquí es donde se nos ordenan todos los procesos del alzamiento mapuche. Dice que la guerra de Arauco fue el enfrentamiento que se dio por casi tres siglos entre mapuches y los hispanos triollos. ¿Por qué hispanos triollos y posteriormente chilenos? Primero, hispanos triollos, ¿por qué? Porque recuerden que la gran mayoría de los triollos que existían en tierras americanas eran hijos de españoles nacidos en estas tierras. Ya, por lo tanto, pasan a llamarse triollos. Y posteriormente chilenos, porque si se fijan que hasta el día de hoy este conflicto mapuche está tan latente ya por chilenos, ¿cierto? La guerra puede ser dividida en las siguientes etapas. Atención, la guerra ofensiva desde la llegada de los españoles hasta el desastre de Curalava en 1598. La guerra defensiva en 1612 hasta 1626. La guerra ofensiva en 1626 hasta 1662. Y el sistema de parlamento, ¿cierto? Este periodo que hubo como de tranquilidad y de conversación entre españoles y mapuches desde el 1654. Y aquí no debería faltar uno más, ¿cierto? Aquí es desde el 1654 hasta la actualidad en donde todavía este conflicto sigue tan latente, chiquillos. A pesar de los años que han transcurrido. También les quise poner este personaje importante, chiquillos, que es don García Gustavo de Mendoza. Este español gobernador, ¿cierto? Entre 1557 y 1561 vino a Chile con el propósito de terminar con la asistencia mapuche. Él dijo, no, yo voy a viajar, ¿cierto? A América y voy a parar con esta resistencia mapuche. Creyendo, por supuesto, que ellos podían terminar, ¿cierto? Con esta resistencia mapuche. Diciendo, pucha, nosotros podemos terminar, ¿cierto? Abarcamos todo lo que eran las primeras grandes civilizaciones, mayas, tecas e incas. ¿Por qué no vamos a terminar con los mapuches? Que son una minoría, un pueblo, pero menor. Pero la verdad que no fue así porque los mapuches, ¿cierto? No se dejaron dominar por el pueblo español. No se dejaron abatir por el pueblo español. Por lo tanto, él los lo repoblar, lo que era Concepción y Angol. Fundó Osorno, Cañete y exploró el seno de Ardonjaví. Hasta ahí llegan, ¿cierto? Estos españoles. Pero la resistencia mapuche continuó otra vez y nuevos levantamientos sucedieron en lo que es la Araucanía. Miren, muy reconocido, ¿cierto? Y recordado porque hoy en día se sigue hablando de la Araucanía. De hecho, ahí está el conflicto hoy mapuche. El primero de ellos fue liderado por el Toki Galvarino. Galvarino también es un precedente chiquillo de este alzamiento mapuche y muy recordado por la historia. Y el segundo por Caupolicano. Ellos ahí estaban juntos, ¿cierto? En lo que era este alzamiento mapuche. Ambos fueron ejecutados por García Gustavo, quien buscaba asustar a quienes quisieran seguir sus pasos. ¿Qué hace con Galvarino, chiquillos? Lo toman, miren, yo les voy a mostrar una foto porque aquí aparece, ¿cierto? Miren, ahí está Caupolicano. ¿Cómo fue muerto Caupolicano en esa pica? Y Galvarino, miren lo que hacen con el Galvarino. Le cortan las dos manos chiquillos frente a todo el pueblo mapuche. Le cortan sus manos y él, como es tan valiente, ¿cierto? Y quiere mostrar su corazón, su sentimiento, ¿cierto? A todo lo que es su pueblo mapuche. Pone la cabeza en ese tronco, chiquillos, de árbol para que también lo mataran. Pero, ¿qué hacen los españoles? Dicen, no, no vamos a matar a Galvarino, lo vamos a dejar así, sin manos, para que todo el pueblo mapuche vea de lo que nosotros somos capaces. Y lo dejan así, sin manos, sin darse cuenta, por supuesto, que Galvarino, ¿cierto? Se iba donde su pueblo mapuche, ¿cierto? Estos indígenas. Y los indígenas, como ven, que fue tan valiente, lo dejan a cargo, ¿cierto? Y al mando de un escuadrón, chiquillos, en donde comienza a derrotar españoles, pero sin manos. ¿Qué hace Galvarino? Se pone un cuchillo en cada una de las manos, se los amarra, ¿cierto? Con unos hilos, y comienza a pelear así con los españoles. O sea, imagínense la valentía que tenía Galvarino y ese corazón, ¿cierto? A lo que es su sangre indígena y a sus tierras en aquel tiempo, chiquillos. Al final, los de ser capturados, sí, por españoles, que le dan muerte, lo cuelgan de un árbol. Galvarino, ¿ya? Que queda ahí. Una de las teorías dice que fue cuelgado en un árbol, y otra teoría dice que fue tomado prisionero por los españoles, lo matan y lo tiran a los perros, a perros españoles que traían consigo estos europeos, ¿cierto? Terrible, terrible el genocidio, chiquillos, y la destrucción que los españoles, ¿cierto? Dejan ahí plasmado la historia hoy chilena. Ahí les dejo algunos personajes para que los puedan ver. Y, por supuesto, como ustedes saben, siempre tiene que haber un final, ¿cierto? De estos enfrentamientos. Dice que durante todo el siglo XVI se dio una serie, ¿cierto? De enfrentamientos entre españoles y mapuches, o indígenas. Estos enfrentamientos terminaron con un lanzamiento general de los indígenas en el sur del Bío Bío. Ojo, ahí es donde se concentra, ¿cierto? Todo lo que es el conflicto mapuche, conocido como el desastre de Curelava, liderado por el Toki Palentarú. En la batalla murió el gobernador Martín García de Loyola, otro español, ¿cierto? Y este desastre marca lo que es el fin de la conquista. Conocimos entonces todo lo que eran los primeros lanzamientos mapuchos, partiendo desde el descubrimiento de Chile hasta la conquista de Chile, chiquillos. Déjenme avanzar aquí esto. Ahí sí. Pero la pregunta del millón, muchachos, ¿tienen ustedes que aquí se termina todo? Aún queda mucha historia. Y, por supuesto, el pueblo mapuche no se dejará abatir fácilmente. Por lo tanto, muchachos, en el transcurso de la independencia y la conformación de nuestra república, que lo vamos a ver en clases posteriores, vamos a ir conociendo nuevos antecedentes y por qué hoy en día, muchachos, está tan latente este conflicto. Así que tenemos que ahí participar de las clases, muchachos, porque se vienen con hartos datos bien interesantes. Ahí dejamos una foto, ¿cierto?, de este conflicto mapuche hoy en día. Y así se fijan ya con nuestra bandera, con su propia bandera. Ojo, en el video, muchachos, quedó un dato súper importante que no lo alcanzamos a tocar, en donde dice que los españoles, por un momento, en los tiempos de la conquista de Chile, ellos reconocieron y le reconocieron a los indígenas que ellos eran, por decirlo así, un pueblo, una nación independiente. Ellos lo dijeron, de hecho lo dejaron plasmado en un documento, ya que hoy en día ya no es válido, pero lo reconocieron frente a mapuches que ellos eran una nación y que tenían su territorio, ¿ya? Reconocieron que ese territorio correspondía a lo que era el pueblo mapuche. Desde ahí es donde parte el conflicto hoy en día. Entonces, muchachos, la síntesis de la clase de hoy para ir redondeando y explicar cómo va a ser la actividad, conocimos, ¿cierto?, cómo se lleva a cabo la resistencia mapuche desde sus inicios. Ya sabemos que todo parte, ¿cierto?, con la primera destrucción a la ciudad de Santiago, ¿cierto?, este Santiago del Nudo Extremo que comienza a fundar, que funda Pedro de Valdío en estas casitas de barro, ¿cierto?, a los pies del Cerrito Huelén, que hoy en día se llama el Cerro Santa Lucía y que, por supuesto, Michimalonco, ¿cierto?, ahí al mando quema toda esta ciudad. Ahí parte el primer alzamiento mapuche y lo terminamos nosotros, lo dejamos hasta la conquista de Chile. También conocimos personajes, ¿cierto?, autóctonos de nuestros pueblos originarios que se hacen presentes en el conflicto y ahí también nos preguntamos por qué no tenemos, ¿cierto?, acá en Santiago una calle que se llame Lautaro o una calle que se llame Galvarino o Caupolicano, sino que tenemos calles que se llaman Pedro de Valdivia, ¿cierto?, como españoles, que debería ser al revés. Por eso con el tiempo, chiquillos, hoy en día se ha ido mostrando mucho más lo que es la cultura indígena, ¿ya? Estamos conociendo su cultura, estamos comenzando a valorar mucho más nuestros pueblos indígenas, porque es ahí donde está nuestra real, nuestras andres chiquillos y nuestra propia cultura, nuestra identidad, por decirlo así. No de españoles ya, sino que de la cultura indígena, de estos pueblos indígenas, ¿cierto?, que marcan un precedente en la historia chilena. Y, muchachos, la actividad que vamos a realizar. Respecto primero a la clase, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieran acotar, chiquillos? Nada, nada. ¿Algo quedó pendiente? ¿No? Ya. La actividad, atención. Estuvimos conversando, ¿cierto?, las otras clases que íbamos a cambiar la forma de trabajar. ¿Cómo lo vamos a hacer estas clases que vienen más adelante? Miren, la primera actividad que tenemos para esta clase es responder estas siguientes preguntas. Las vamos a responder en el cuaderno y las vamos a revisar la próxima semana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada clase, vamos a ir dejando una actividad que ustedes van a desarrollar. Y nosotros en clase las vamos a revisar. Vamos, por ejemplo, la próxima clase, vamos a elegir cinco compañeros y vamos a ir respondiendo estas preguntas. ¿Ya? Las vamos a revisar, ¿cierto? Ustedes las van a responder y las vamos a ir leyendo todos juntos. Esos cinco compañeros se van a ganar una nota. Esa va a ser su nota para el segundo trimestre. Después, la clase que viene, vamos a hacer lo mismo. Vamos a trabajar cinco preguntas y también las vamos a desarrollar en la clase. ¿Cuál es la idea de esto, chiquillos? Que ustedes no tengan que estar realizando guía de trabajo en la casa o el fin de semana. Ya no tengan que estar acumulando ahí trabajos atrasados. La idea de esto es ir trabajando clase a clase. Y así poder obtener una nota clase a clase y no tengan que estar acumulando... de ciencia y debo solamente historias. ¿Me está preguntando algo o está comentando algo? ¿No? Ya. Entonces, chiquillos, eso es lo que vamos a ir haciendo clase a clase. Vamos a ir desarrollando estas actividades. La idea es que usted pueda desarrollar estas preguntas si las hace tranquilamente en su casa o las respondemos, ¿cierto? A medida que vamos clase con clase. ¿Ya? La idea de esto es poder ir avanzando, chiquillos, de otra manera y buscando nuevas formas de poder obtener los aprendizajes esperados. ¿Ya? Así que esos, chiquillos, serían las clases del día de hoy. Espero que nos veamos el próximo jueves y recordar que el próximo jueves vamos a comenzar con cinco estudiantes revisando estas preguntas, chiquillos, y desarrollándolas todos juntos. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda, chiquillos? Nada, nada. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Hola, profesora. Hola, hola. Yo no tengo ninguna duda sobre la clase de hoy, pero quería consultarle por si es que le debo algo. Mire, todo lo que me deba y los promedios ya están cerrados. De hecho, tenemos promedios. Yo he estado informando los promedios a través del WhatsApp. A cada uno le estoy mandando su mensaje. Si no le ha llegado, mándenme usted un mensaje y así yo le respondo de manera privada. ¿Ya? Porque estamos entregando las notitas. De hecho, no sé si el martes o el miércoles o ayer creo le escribí un WhatsApp, pero parece que no le llega. Mire, voy a revisar porque cambié la tablet, cambié por otro aparato, entonces algunos mensajes se me quedaron pegados a la otra tablet. Así que ahora la voy a encender, la voy a revisar y ahí les voy a responder. ¿Ya? Porque igual yo sé que fueron hartas guías, pero me perdí después en la guía porque hay dos clases anteriores que yo no me pude conectar, profesora. No se preocupe porque son varias guías, pero yo les decía que de todas esas guías que son como cinco o seis, son tres las guías que pasaban las notas del primer trimestre. ¿Ya? Las otras todavía hay plazo para entregarlas así que no hay problema. Es por eso que estamos... ¿Cómo puedo saber si esas las tengo, profe? Yo les voy a... Mire, por eso, yo le voy a revisar los WhatsApp que usted me envió y ahí le voy a mandar un pantallazo con las notas que seguramente le deben faltar. ¿Ya? Ya. Ya. Ya, profesora, gracias. Ya, que estén muy bien, chiquillos. Eso sería entonces la clase de hoy. Que tengan buenas noches y que descansen, ¿ya? Igual, profe. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. A todos. Chao, chao.